Hola, buenas a todos, mis queridos hermanos, hoy estamos aquí en Levilla Games Esto es Red Dead Redemption 2, episodio número 30, creo que sí, creo que es el 30 Y si no es el 30, pues será el 31 o el 29 Bueno, la última vez, pues lamentablemente Arthur murió Es un final triste para ese personaje tan querido Pero bueno, estamos llevando ahora a John Marston Y estamos, pues eso, hemos conseguido un trabajo Estamos intentando ser honrados Ya veremos cuánto nos dura la honradez Eh, no pienso ordeñar a otra puta vaca Hoy haremos un directo cortito O sea que... Mañana lo acabaremos, lo más probable, pero no puedo Pero bueno, ¿dónde está el...? Ah, vale Mañana... Espera tú, entonces, se me caen los cascos Ya está Mañana lo acabaremos más que nada porque hoy tengo que hacer un par de cosas Así que no puedo acabarlo hoy Hey, Milton Can you give me a hand with this fence? Sure Know much about fence building? Not really Can't build a fence, can't milk a cow, ain't used to shoveling shits, but took on a gang of robbers single-handed Guess we all got our peculiarities, Mr. Dickens What was you doing before you came here? I told you Wife got cheated out of inheritance We was in a legal dispute It was a bad time Sounds awful But I guess I don't believe a word of it Vaya I was raised to take a man at his word And also to believe this is a free country So free that I can't tell you what to think So I guess it don't much matter what you believe But I will work hard and I learn fast Okay Give me a hand with this fence A ti que te importa donde hoy allá está viviendo? Bueno, a ver, si que te importa porque eres el capataz Pero, a ver, okay, man se ha entendido Toma, una misión de poner vallas We don't want it coming down Good, now grab a rail, line it up with a notch and place it in Now lift up the other side, I gotta line up, see? Now the next rail Hostia, tu, que misión haga más importante, tu That's it Ya te, se podría estar, se podría mover un poco el hijoputa este, eh Pero no A mí es verdad que te vas a dejar la espalda, Marston A ver, estas misiones Podrían pasarse en cinemáticas Preferiría cinemáticas, la verdad Así, así Pero joder, macho Ah, va, la última, coño La última Creo Creo que tampoco queda mucho para hacer Cosas relevantes Ya voy, carajo, ya voy Come on, son Milton, get over here Come on, give us a hand No much about bulls, Milton Just the basics Don't make them mad Angus Geddes, this is Jim Milton Mr. Milton Angus is your boss's son Nice to meet you Let's try and move this great hunk of Chuck Está grabando esto, ¿no? Pero bueno Cago en tu puta madre Toda la mañana perdida por ti No, 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 no Pero bueno Que le pega un tiro Que está loco Que te va a destrozar el rancho Tiene que llegar por cojones Noooos Hello, buddy Ease up How am I going to calm this thing down? You don't look like you're going to wind down But I'll try Whoa, there Whoa, there Easy, easy Stop There, there There, there It ain't so bad Nice and easy now, boy All better Okay Now come on, you hunk of Chuck Chuleto con patas Don't get no ideas Got him, Mr. Dickens Oh, good ¿Son mudos o qué? How are you doing, son? A bit sore, but I'll be okay A bit sore, but I'll be okay Thank you, Mr. Love My pleasure And you, Mr. Fine He just got my head He hecho bien Te mereces un trago, eh A ver si te acabas este juego ya Que llevas tres años con esta cosa Es que... Es que a ver, estuvimos de parón y todo eso Por lo del ordenador Pero nada Mañana lo acabamos O sea, hemos hecho unos cálculos Y mañana lo acabamos Luego no sé qué juego jugar, eh Pero tengo que pensarlo, eh Tú serás el primero que nos matamos Que le dajo Cuidado, chiquitos Cuidado Look at this tough guy Get out of here How fancy bands get He's paying you to be tough for him, eh He's paying me to keep the place clean Por que no era calabastor No te voy a dejar respirar Te soy Rocky Balboa, hijo de puta Empezar a él Pues este es el mojo de cuadras de pega una paliza, hijo de puta Ves tras ello Le dices a tu mujer Me voy a dar un paseo Te llevas una pistola Te los cargas a todos Y luego vuelves de entrar a casa ¿No pasa nada? ¿De dónde vienes? ¿Haz tarda tanto? Me he encontrado con un oso Me he encontrado con un oso y he tenido que matarlo Ya está ¿Y el oso? Me lo comió ¿Moron? ¿Es idiota? No sé si no lo sabía yo Ay, tengo sed Es normal que tengo los cascos estos con los cables Con el cable todo largo Porque, joder, que cómodo es Casi, me gustaría que fueran inalámbricos Pero, bueno, no pasa nada Estoy comido con ello Yo creo que, finalmente, John Yo creo que el truco es Decide con quién Ahora, querido, no escucharé más de eso No escucharé más de eso No en frente de los hombres Chau de toad Ok, smile, smile No me decepcionas ¿No tienes nada más que hablar? ¿Me quiero enterar? Señor Milton Señor Geddes He oído que tuvimos otro incidente con los chicos de Laramie Sí, hubo un incidente No, quiero decir que me asusten ¿Estás asustado? Un poco Tengo mucho que invertir en este lugar Y no solo la tierra, pero mi familia Es difícil de explicar ¿Le atea a hostias con ellos? La puta madre ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene en la cara B? Hostia, no es tozada y todo riego No, 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 gracias Me extraño al señor Pearson John Marston ¡Eres una paga! Joder, qué cambio de... Está haciendo tarde, no te jodes Normal, a bajar el suelo ahí de golpe Pero bueno, pero bueno Pero bueno, pero bueno Oh Dios ¡No, Dios! ¡No, Dios! Joder, ya le da peca puñetazo con vosotros hijos de puta ¿Quién es? ¿Nueve del dueño? ¿Me estoy buscando a su madre? ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡Nueve del dueño! ¡Vamos! Pero por favor, cuidado. Por supuesto, es Mr. Abel. No puedo creer, él piensa que me dañe de aquí. Entonces supongo que nos vamos a ir a tu catapulto, señor. Supongo que sí. ¿Puedes ir a Tom? Claro, señor. Bien, Jim, sé que puedes manejarlo. Un poco. Puedes ir a tu armas y salga. ¿Tú? Oh, no juegas conmigo, chico. Necesitamos tu ayuda. No me importa lo que te hiciste o lo que tu nombre es. Esta es la tierra de la segunda oportunidad. Entendido. Bien. ¡Déjame, es mío! ¿Qué fue? Vamos a por eso, hijos de puta. ¡Oh, qué arco! No tengo ni la mitad, ¿eh? Que lo que tenía antes. Es que voy a repetir... ¿Esta es nueva? Madre mía, os voy a enseñar cómo me ganaba la vida antes, hijos de puta. Os vais a quedar flipando. Y nos voy a hacer pillar a todos. Tome caso, que yo sé lo que hago. Más de cerca. Le voy a llegar a un tiro al primero que pase. Tome, hay bastante guardados. Voy a ir directamente. Tom, vas a ir ahí y intenta darnos un poco de cover. Abe, vas a intentar flanquear el lugar y venir de atrás. Te daré un minuto o dos y luego voy a ir. Sí, señor. Ok. Ok, vamos. Uno. Dos. Dos. ¡Vale, Jim! Tienes que dispara. No hay tiempo para mirar a ti, chico. ¡Vale! ¡Vale! ¡Voy conmigo, hijo de puta! Que se acerquen un poco, que no los veo ¿Esto qué es? Escopeta corredera Es que no sé cómo... No sé cómo de buenas está Me gusta ¡Voy conmigo! Me han pegado un montón de tiros, pero no pasa nada Me cago en su burana, eh... Me cago en su burana, eh... ¿Qué? ¡Pisar el sombrero de Arthurs, perra! ¡A tomar por culo ya! ¡Gilipollas! No, 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 no. A ver, ¿qué armas tiene por aquí? ¡Ah, que está en la parte de arriba! ¡Uy! ¿Qué? ¿El sombrero? ¡Que cojas el sombrero! Por favor, coge el sombrero. Gracias. ¿Puedo subir aquí, no? A ver, ¿de qué armas tiene? ¡Uh! ¿Tiene mirilla? ¿Tiene mirilla? ¡Fiel puto, amo! Puedo saltar de donde sea. ¡Let's go! Ya se le acabaron los problemas. ¡Vamos! Esto, esto se paga, ¿eh? Tú díselo, en plan de por cabeza se paga. ¿Tiene ver, Jesús? ¡Selven! ¡Eso te has hecho muy bien, señor Milton! ¡Este hombre puede combatirme! ¡Ajaba todo el lugar! ¡Ah! ¡Eso no ha llamado nada! ¡Bueno! ¡Ey! ¡Ey! ¡Estoy! ¡Ey! 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 En caso de que te quedes fuera, si ves o escuchas, te tiras ese rifle, tres veces. Todos nos vamos a correr. Podemos hacerlo. Ah, bien dicho, y gracias, Mr. Milton. Tres veces, joder, te va a quedar su mala. Ha, 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 lo entiendo. Tienes un descanso. Gracias, Mr. Geddes. Así lo explicas. No pasa nada. Están todos bien. ¿Qué? ¿Qué elegir yo tenía? Just answer me eso. ¿Qué debería hacer? Escúchame. Se supone que están en verano, ¿no? Más o menos. Bueno, es que tampoco es el tiempo que haga por allí. Eso desde luego. Buen arzo. ¿Jim Milton cabalgando de nuevo? ¿Qué? ¿Qué coño está pasando aquí? ¡Venga! ¡Hostia! ¡Puta! Buenas tardes. Le quería ver. Quería ver si le podía pagar un azote. Pero bueno... En el... En el Red Dead 1 en el online, podías cabalgar un toro. ¿Cómo estás haciendo? Surviving. Creo que. Aquí. Voy a te un café. Solo lo que sé cómo hacer es... Bueno, tú sabes. Los trabajadores como yo. Cállos, no tanto. Eso no es verdad. No es un rancho. Los huesos, no los cobrados. Los cobrados, no los cobrados. Yo estaba... Yo estaba leiendo en la biblioteca. Yo estaba leiendo sobre un viejo rancho, Beecher's Hope, abajo por Blackwater. ¿Eso? Bueno, Jack leí a mí, pero... Yo pensé que quizás podamos ganar más dinero. La banca nos da el resto. Podemos ser felices, John. ¿Bankos? Tengo un precio de la cabeza en mi cabeza, mujer. Sé. Sé todo eso. Cada vez que nos vamos a ir a algún lugar, hacer algo, vas a mostrar a todo el mundo que tú no eres Jimmy Milton. Cada lugar que hemos estado, ha sido lo mismo. Empezamos a hacer bien y luego, ¡pum! You act like the big man with the gun. Tired, John. And I guess I was dreaming a little. At least, give me that. Just... Feels hopeless. You're... You're doing better. Joder, pero es que a ver, a ver, bueno. I was going to say, no es culpa suya, ¿no? Sí que es culpa suya por todo lo que ha hecho. Venga, mujer, entíndelo. No, vamos a pedir un préstamo al banco. No, 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 no. Yo soy yo. Mira. Ok Lancelot, no tengo un hombre de ti aún. No es demasiado de un hombre de mí. Solo un niño. Solo voy a mostrarles cómo conducir el wagon un poco. Y salvar las realidades emocionantes de la adulta por otro día. Vamos. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡De supuesto! Vamos a llegar al alto posible. Lleva el carro, Strowberry. Es bien salir de la casa, ¿eh? Me gusta estar en la casa, pa. Madre mía, es un otaku del antiguo este. Joder con tu madre, que tu madre no tiene puta idea. Vamos a ver, si están atacando el rancho, que coño es pena, que haga. O sea, es matar o morir. Al menos estamos matando justificadamente. Bueno, legal. Sí, creo que sí. En aquella época, sí. Bueno. ¿Qué hago? Bueno. Just hold them and pull them short to slow down. Tell them to go faster. Give them a little switch. And then pull them to one side if you want to turn. Here. Try now. ¿Cómo que? Toma, pruébalas. Vamos a ver. Strawberry. Madre mía, el caballo se va a quedar sin pierna. Yo que sí. Parece que iba así. Lamentable. Espectáculo lo que está dando. Llevamos veinticinco minutazos y son... Madre mía, llevan a dar las... Las cinco, tú. Que me tengo que acercar al ayuntamiento de mi pueblo. A preguntar una cosa. Y luego, si eso, irme a la otra punta del pueblo. A preguntar la misma cosa si no me la han respondido en el ayuntamiento. Así que espero que me la respondan en el ayuntamiento. ¡Pero conduce tú, niño! ¡Llega hasta abajo! ¡Sate puto a esa hora, niño! ¡Eh! ¿La rotonda para quién? ¡Pero... ¡ OF! La rotonda para mí. Elisa. Leiegamente. No te espera de alguna diferencia. Es decir. Por el leque. Nos toca hacer esto, es que se ha quedado ahí de repente parado Cargar el punto de control, claro, cargar el punto de control, che Espero que estemos en la ciudad, por favor que estemos en la ciudad Ahora, para el chaval el... perdón amigo, para el chaval el libro es juego Nintendo, no para nosotros, yo no sé ¿Qué estaban haciendo esos dos ahí? Venga Quería empujarte al río, pero no quiero causar problemas, te lo prometo Lo prometo que no quiero causar problemas Que ha sido un malentendido, que ha sido un malentendido Que ha sido un malentendido, me cago en la puta madre de los hijos de la gran... Se me me lió a llegar a puñetazas con una... Joder, como me están poniendo Ya está Ha sido sin querer, ¿no? Bueno, a ver, no ha sido sin querer, pero mi intención no era que me liara la tiro Mi intención era empujarlo al río, o a que se vea un chapuzón ¿Que estaba mal? Sí ¿Qué? ¿Se han pasado los otros? Pues está bien Alá, dieron más alto, hijo de puta No, no hay nada aquí para ese nombre, tampoco Probé Abigail Roberts Abigail Roberts Abigail Roberts Abigail Roberts Sí, aquí estamos Y también estoy aquí para comprar los entregas de la granja de Pronghorn David Getty me envió ¿Pronghorn? Sí, o... o, 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 un signo aquí Tengo un montón de cosas para ti Se ha puesto nervioso, ¿no? La mujer es imbécil también, ¿eh? O sea, se va al pueblo, ponlo al nombre de... El segundo nombre que estás... Cuando llegues a casa le pegas una golpiza Tira para adelante ¿Vamos llegando todo el camino aquí y vamos a volver? Eso es lo que estamos haciendo. Seguro que... Me perdí la secución del rancho más de lo que pensé. ¿No quieres ir a la tienda o a la salón o en cualquier lugar? Nos vamos a volver, ¿vale, chico? Pero... Sí que se la puedes contar, coño. Me está buscando la policía. Tú te callas, niño, y vamos para casa. Ya está. Y el tío que estaba... ¿Qué haces ahí? ¿Por qué se nos queda mirando? Acelera, acelera, que me he dado vídeo del enterrador. Y había otro hombre, el hombre que ha salido. En cuanto a escuchar John Marston se ha girado siempre en plan... Hostia, premio gromo. Tú acelera, coño. No quiero llevarlo a donde estamos, a donde estamos escondidos. Es lo mismo que en cualquier otro camino. Llega donde quieres ir y el hueso va a seguir. Ok. No, ¿estás siguiendo? Que me bajo del carretón... Hostias, ¿eh? Van a ser tres ahora, ¿verdad? Ok. ¿Qué? ¿Qué pasa? No te veas alrededor. Oh, papá, esos hombres, ¿están siguiendo nos? Just... Just... Stay calm. ¿Ves ver ese árbol cajado? Cuando llegamos ahí, parla el carretón, suba y escondidá. Oh, papá. Necesitamos hacer exactamente lo que yo digo, chico. Aquí, ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Hala! Bueno, que tengo los poderes esos, ¿eh? Que si no yo intentaría convenzarlos. ¿Pero qué hace? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pues no tengo nada de elegir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú animalo, ya está Como se lo cuenta a tu madre A la madre, perdón Que calles, coño Vamos a pegarte en una golpiza, ¿eh? ¡Que la atropello! ¡Venga! Joder, que pesado eres Ni modo a tu madre que te oigo, hostias Pero bueno ¿Qué pasó? No, es... No... Nosotros nos tiramos ¿Tiramos? ¿Qué pasó? Bueno, nos tiramos ¿Tiramos a quién? Probablemente alguien que me conocía Si no nos acercamos a esos específicos, me lo siento Mi hijo ¡Nos hijos! Perdona, guapa Que no solo te buscan a mí También te buscan a ti Mierda Ahora sí que la cagaste Maternivel Mierda ¿Mister Jim? ¡Mister Jim! ¡Abe! Hay un telegrama para ti Por ahí A la casa ¿Hay? Ok Gracias, Abe ¿Qué piensas que quieres? No tengo idea Pero creo que alguien quiere darme un montón de dinero No estaría mal No estaría mal No estaría mal No estaría mal Gracias Jim, stop If you're the J.M. I know Stop It's Sadie Adler I've got something to discuss Pay good Meet me in Saloon and Valentine I'm there most days Stop Sadie Adler I'll be there Bueno, no está mal, ¿no? Se ha hecho caza recompensa en la otra No, vas a traerle dinero ¡Pero la puerta, coño! Quiero entrar Vale, pues no quiero entrar Esto es un fumadero de crack La verdad es que hemos tenido bastante suerte O sea, hemos llegado Y nos han dado una casa entera para nosotros tres Bueno, la notita Darlene John A kind lady in the village helped me write this She had many problems of her own But that's a different story Listen, I have begged you But it don't seem to make much difference I've tried everything I know to make you grow up And you know I love you But loving you means I can't watch you do this Time after time We've had to run because of your behavior And your decisions We got a son I got a son And I love our son enough That I can't have him around While you're like this I had so many dreams, John I hoped you would change We all saw what happened to them That didn't But you Part of you is hellbent On ending up the same way And I love you too much To watch that no more Abigail Bueno Me has comprado una camisa Tohuka Ale, pon dela I was going to look for her Where's your wife, Milton? Uh, she's out I saw her leaving with the boy And the bags What's going on? You married, Mr. Dickens? No That don't surprise me What'd she do? Catch you with a showgirl? You hear about you shooting more fellas Over by Strawberry? Just who are you, Jim Milton? I'm a family man I can handle a gun Sure Them men shot at me Just interested, that's all Ain't nothing interesting Unless you find gossip About a man's marriage Worthy of your time Guess not There's work to be done Unless you're running off too I ain't going nowhere I'm here to work Gotta save money Get her what she wants What does she want? She wants a place of her own Said she found a plot Up at Beatrice Hope You? A rancher? You'll starve Probably Keep yourself busy Take your mind off it Menuda... Yo que sé Menudos ánimos Que te da el hijo puta Está el puto cagallo Bueno, son tres tareas nada más Las podemos hacer rápidamente Venga, va Una va a ser ordeñar, ¿verdad? Ya sabía yo que una era ordeñar Me cago en Cristo Redentor Todopoderoso Vamos, 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 vamos Una tarea está hecha Venga Ay, 60 litros Le hemos sacado a la vaca ¿Cómo lo veis? Otra tarea ya está hecha Venga Ah, pero que están pasando los días Coño ¿Y tu mujer y tu hijo? ¿Y tu hijo? A ver Dentro de lo que cabe O sea, a ver Me refiero Dentro de lo que cabe Ellos ya están a salvo O sea Lo único que le buscan es a ti Si tú estás ahí escondido En una granja Pues mira, oye Pero bueno, la vaca Que sí que es triste Abandonar a tu familia Pero es por subir Unos meses después Unos meses después Vamos, carajo Le vas a pedir consejo al jefe De cómo montarte Una empresa propia Y quitarle el trabajo a él Está jodido la cosa, eh Porque tiene un fusil En los de la puerta Hey, hijo ¿Cómo está el caballo? Bien, señor Milton ¿El padre está en? ¿Puedo pedirle una palabra? Claro Yo solo le voy a pedir Pa Estoy justo aquí Pa ¿Qué problema, Milton? Lo siento por la discapacidad Oh, no problema Mi esposa Justo empezó a discutir El discurso de la mañana En el tema de mis malas Un experiencia que creo que Cada hombre puede relacionar En el tema de mis malas Mi esposa Mi esposa también Tiene problemas Con algunas de las decisiones Que he hecho Reales ¿Crees que un hombre Puede cambiar, señor? ¿Dónde está esto? Hombre, supongo que será compasivo, ¿no? O sea, estará contigo Te explicarán las cosas Dentro de la calle Es que no me acuerdo Si lo hacíamos Lo que es, supongo Necesito llegar a un lugar De mi propio Para que pueda demostrar A mi esposa Que he cambiado Lo entiendo Pero No tengo mucho dinero Y no me puse No me puse nada Pero tal vez Puedes Ir a la banca Y Put in a good word So they could give me a loan A loan, ¿eh? So I can buy that place Beecher's Hope Yes, I know it Yes, of course, sure It'd be my pleasure Take my advice, Milton Take your money And go buy passage On a boat Go to Brazil And forget all about family I'm just joking, son Just make sure you deal with Ansel Atherton at the bank He's a distant cousin Use my name Tell him to ask me Direct himself You'll get what you need Thank you, sir I was young and dumb once too You'll get her back Hola Para el banco A pedir un préstamo Venga Para que nos pillen Por los cojones Ay, a mini Que la tierra de libertad Te vas a vestir Como el auténtico John Marston En el primer juego Siempre estabas afeitado A ver que tengo Tengo todo Uh, tengo todo ya Si deberías estar muerto Cabrón Me cago en su primogénita Menos mal que se salta la musiquita Por el copy Digo Que sí, que iba a cantar Willy Nelson Y a todo el mundo Le gusta a Willy Nelson Pero Entenderlo El copy Se me va a poner a cantar Cruel, cruel world O cruel world No sé cómo se llamaba La canción ahora mismo, creo La de Cruel, cruel world Y así se repite Todo el rato Hostia puta Hemos soltado A la vez que se ha chocado Y me cago en la hostia Ay, mi adiós Esto me acuerdo Aquí está Anciana Pues para adentro Esa es la vieja loca Esa Y a los hijos Que me querré Bueno Perdón Se los cargó Se los cargó Arthur Aquí ya no vive nadie O sea, aquí no pasa nada Que robemos todo lo que queramos Para adentro Coge el queso también Eso es el aire espero, ¿no? Porque si no Menudo bicho El que hay allá afuera Nada No hay una mierda ya ¡Ale! ¡Let's go! Tiene que estar por aquí Toda esa día el leer, ¿no? Espera un momento Por aquí había algo Y no sé si era por ahí Bueno, ya lo descubriremos Yo creo que era un easter egg O algo así No me acuerdo ahora mismo Mucho ¡Hostia! ¡Corre! Con esto no lo podemos cargar Vale, recorre, recorre, recorre Dale caña, dale caña ¡Corre! Tienes que estar aquí por cojones Te ha tirado el caballo ¡Tú ha tirado el caballo! ¡Tú ha tirado el caballo! ¡Corre! ¡Tú lo has dejado! ¡Tú lo has dejado! ¡Tú lo has dejado! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero por esto que es el renacido! ¡Auuuh! ¡Hemos... nos ha costado, nos ha costado! ¡Eh! ¡Mi sombrero! Aquí está Caballo de mierda Que me ha abandonado el perro ¡Hombre no! ¡Me lo llevo un tiro! ¿Pil de esos males? Está igual Lo vendo... lo vendo igual ¡¿Qué coño?! ¡Venga ya! ¡Pero corre! ¡No me dejes! ¡No me dejes tirado! ¡Ah! ¡No me dejes tirado! ¡Fais K! ¡ dishes! ¡Cuidiz ha prestado! ¡Raja, roja, roja! ¡Pero no, por favor! ¡Tu puta madre! ¿Cómo lo ves, hijo de puta? ¡Cómete unas anchoas o algo que te las has ganado! ¿Más te vale que no me pillas ayuda, eh, caballo de mierda? ¿No puedo? Bueno. Pues, bueno, lo iba a intentar vender, pero vaya que... Lo han matado por sobrevivir. ¿Es ese punto negro? Ah, la chimenea esa. ¡Me cago! uh... ¿qué es esto? ¿hacia dónde me estoy yendo? hostia, ha explotado otra misión podemos hacerlo hasta luego ¡hoy va Dios! hostia, ha explotado otra misión ¿crees que eres un maldito y un maldito, hermano? ¿Helen, este maldito pequeño toad te preocupa? ¿me lo haré? ¿me lo haré? esto está muy bien fuera de la mano la mano, oh, no tiene mano él es un traje señor, necesitamos mano ¿es un señor que disfrutó los grandes de la pared? no, todavía es un maldito cabello, gerbil, mamí es por... manatee es un maldito las mineras ¡es un maldito! tú habces ya lo dicho no... no te hice eres un maldito bueno, ya sabes... bah, tú somos un gran какую por Guitar y no teodenos querido hermano ¡Helen! ¡Huera! te apacará a ti, si esIVA lo que yo haré ¡y lo que hago! y para demostrar lo que sea con respecto lo que sea para hacer una vida muy feliz y se estable yo voy a me bajar por la pared en sólo una tienda Me pido saquearlos y se mueren Porque me ha llamado John si no me he presentado O sea, no me he presentado Bueno, pues ¿Van a encontrarse muertos? No, en tuyo Eh... Sí, va muy bien Pues creo que por aquí hemos venido, ¿no? Pues me parece que los dos se están muertos ya ¿Van a ayudar? No es como eso, señor No es como eso en todo Ahí estás Acrisius ¿Qué has hecho? No es como eso No es como eso Pero bueno, por favor No es como eso No es como eso No es como eso Pero bueno Venga, hasta la vista Que te montes a caballo y te pires, hostia ¿Verdad? No es como eso No es como eso ¿Verdad? 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 Vale Arranca, coño Hola, buenas tardes Me da por aquí, ¿no? Por favor, que yo solo quiero llegar a... Ah, es verdad que hay un correciero Es para atrás ¡Salta! ¡Hombre, no! Que necesito el ciervo, coño Sigue, sí, coño Que me lo llevo entero Mira, la de la gueta es librado Es verdad que al pasar unos años Hay muchas ciudades que... Que cambian un poco En plan de la estética y todo eso, ¿eh? Lo digo por si no lo sabíais Es un dato curioso Esta es la casa esa Donde pillamos al... La tuberculosis Ella, ¿no? ¡No hay diferencia! Por favor, por favor no me dejar aquí. Gracias, realmente. ¡Yo, yo voy a ir a mi camino! ¡Easy! ¡Ale! ¡Con Dios! ¡Que si que eran agentes de la ley! ¡Que tengas cuidado! ¡El honor! ¡Que qué más da! ¡Vamos a ver! ¡Ahora mismo no estamos cerca del rancho! Podría irme a San Denis y liarme a tiros allí. Mira, esta es la casa esa que estaban construyendo. ¡Ale! ¡Ya está construida! Aunque no sé si se puede entrar. ¿Se puede entrar en tu casa? ¡Se puede entrar en tu casa! ¡Se puede entrar en tu casa! Por aquí no hay testigos, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Ale! 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 ¿Por qué no puedes cogerlo? ¡No! ¡No! ¿Por qué no puedes cogerlo? ¡Esto! ¡Este supongo que será uno de los hijos del que estaba construyendo la casa! ¡Que me imagino! ¡Ah! ¡Que me imagino! ¡Vamos! 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 ¿Por qué no puedo soltarlo? Buenas tardes. No te preocupes, no vas a nada. ¡Uy! ¿Que no me dejes entrar? ¡Oh, Dios mío, ayuda! ¡Oh, Dios mío! ¡Hey, hey, hey! ¿Puedes parar eso, por favor? ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Estoy en el final de mi teta! ¡Hazlo! ¡Abriré el taquillón, coño! ¡No! ¡Ale! No te cuento. No creo que te va mucho. ¿Cómo te has lebrado de lazo? ¡Ale! ¡Ale! ¡Que te calles, primo! ¡Que no te voy a hacer nada! Bueno, sí, saqué arte. Anillo... Bueno... No está mal. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Calla, hombre, mujer! No soy muy habladora. ¡Pfff! ¡Pfff! Por los cojones y no los habladora. Los dejo dentro y me piro, eh. Me acuerdo de pegar una patada al suelo, ¿verdad? ¿Me dejo inconsciente? ¡Vale, con Dios! ¡Vale, con Dios! Me voy a llevar el ciervo. ¡Ay, de verdad! Que no... ¿Por qué no arrancas, caballo de... Caballo estúpido? Este como me pica la nariz y no es que nos metí a boca. Pues parece que no ha cambiado mucho de las cosas por aquí. Mira esa cabaña. Mira esa cabaña... Maps poco y te beso. Dглядiday. Y aura bien. ¿ thermometer está tarde a gustarán entre las cosas? ¡Pferro, pierro, pierro! ¿Qué pasa aquí es para uno, peroی sinины te hacenhhh? ¿1 hora, pierro y pierra oätgr Southeast... ¿1 hora?! ¡Exupido! Verdad es un brazo. Ya, mira � Baker. 50 o DES. ¿Qué pasa? Te había soltado, ¿eh? Joder, macho. ¡Que no he sido yo! ¡Estas pañeras, Sadi! ¿Qué quieres que te diga, prima? Yo me lio a puñetazos. Ella le pega un tirón, no me jodas. Es muy diferente. Podríamos haber dicho una pelea de borrachos, un malentendido. ¡Pero matar! ¿Cómo camuflar eso? No me han visto. No me pueden poner un cártel de se busca. Pero por el amor de Dios. Sadi, hija de puta. Que apenas me estoy recuperando. Desgracia de mierda. ¡Que le ha pegado cuatro tiros al carnicero! ¡Hostia! ¡Vale, vale, vale! Me voy a rendir. ¡No, no, no! ¡Que me he lio! ¡Que me he rendido! ¡Que me he rendido! Es que si los mato, me va a subir la recompensa. ¿Un tiro certero? ¿No sois capaces de pegar un tiro certero o qué? Gracias. Joder, macho. Lo que les ha gustado. Y ahora espérate la misión de Sadi Ander. He perdido la piel, ¿verdad? Si moría, perdía la piel. Con un tiro de la piel, Sadi, me cago en la puta, te reviento. ¡Uh! ¿Qué es el cojo? ¡Corre, caballo, corre! Hemos perdido la piel. No nos interesa hablar con... ¡Ah, este es nuevo! ¡Ay, no! Es el mismo. ¡Ey, hermano! ¡Hey, ahí, señor! ¡Hey, ahí! ¿Me importa si te unido? ¿Me importa si... si te hablo con ti? Los chicos a veces me importa y a veces no me importa. Y... ¡No hay manera de saber! ¡No me importa! ¡Oh! Me molesta, pero corre... No le quiero pegar un tiro... porque sería malo. Pero tú lo hiciste. ¡Tú lo hiciste! Y... ¡Esto fue realmente bonito! ¡Esto es realmente bonito! ¿Puedo...? ¿Puedo... ¿Puedo... ¿Puedo te guardar, señor? ¡Wow! ¡Uno! ¡Pero... Tengo una mujer! ¡Ah, me siento malo, señor! ¡Ah, no me quería nada con ello! ¡Pero me gusta la gente! ¡Pero la mayoría de la gente no me gusta! ¡Ah, ya lo he hecho! ¡No es malo para ser malo, señor! ¡Pero la mayoría de la gente me encuentran creepy y... ...y extraño... ...que... ...no es... ...nice... ...no es... ...pues no. ¿Cuál es tu nombre? John... o... Jim... ¿No sabes? Es divertido... Había conocido un chico... un poco como tú Unos años atrás... un chico tipo de chico... Pero tenía un corazón en él ¿Cuál fue su nombre? No me olvidé... Un rato divertido... Alan... O algo... creo que... No me gustó mucho... ¿Está bien? Creo que... Él murió... Siempre lo hacen... Los buenos... No era un buen... Él era... Bueno... Él era bueno y mal... Y es... difícil decir lo que era en el final... ¿Eso es? Claro... Eso es... ¡Hala! Que te puede liar ahí... Hablar, hablar, hablar... Hablar... Y... Y no paras... Que deus calles la puta boca hijos de puta... Que no he hecho nada malo... Adiós tu bebida en paz... No tengo ningún negocio con ti ahora mismo... ¿Qué significa eso? Por la última vez... ¡Llegame sola! ¿O qué? ¡¿Qué es eso?! ¡Vámonos de aquí antes que nos maten! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡No! ¡No! Más o menos Pero nos hemos cargado una puta banda Acabamos esta misión y lo cortamos Y llevamos a lo tonto una hora y veinte Y yo así Y ya está Hay algo más ¿Qué? Micah Micah? Yo creo que sí Yo he oído que alguien se siente como él Hace un año atrás Ok Nos siempre decíamos Si nos encontremos Yo sé lo que decíamos Eso no cambió No creo que verás ¿Vale a ver otra vez Después de ir para el Yukon? Ahora nos regresamos R1 y pulso al cuadrado? Supongo que será cuando esté Cuando esté izquierdo Ah, ya va solo Pues va solo adelante Esto es lo que Al principio del juego pasaba Pero luego ya no No sé por qué A lo mejor es un fallo Que he tenido yo al tocar algo No sé Ah, no Que es una cinemática Soy imbécil ¿Puedo ayudarte? Bien, veamos lo que puedes encontrar Como dije El nombre es Nathan Kirk Banker Bald 45 Ok Te vas a ir ese camino Te encuentro en un poco Vamos a empezar por aquí Ya está Buenas tardes Poder ser un ladrón Un estafador Es un hijo de puta He's, uh En el cuarto de tres Ah, por él Voy a pagarle una visita Es un negocio de gobierno Qué emocionante ¿Qué hijo de puta? El dueño de la esta Le pego un tiro en la boca No tengo armas A ver Mr. Kirk Mr. Kirk Mr. Kirk, ¿estás ahí? ¿Dónde está? Es solo... No, 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 no Hey Hey That's Nathan Kirk That's Nathan Kirk So Got him Oh, shut up Come on, jump on We gotta get after him Remember, we want him alive though A ver, lo queremos con vida Pero una paliza le podemos dar Le hemos pegado un tiro Está por abajo, ¿verdad? Está por abajo, está por abajo Baja, caballo, baja Coño, ¿qué ha pasado aquí? Ah, aquí es donde estaban cortando leña Aquella vez que se le cayó Mira, ya sabes que le van a dar por culo al caballo Lo siento mucho Lo voy a parar así Lo podía haber detenido ahí El caballo va más lento ¿Qué pasa? Lo tenemos Pero si le he pegado un puñetazo Nada más que le he pegado un puñetazo Bueno, sí, un tiro Y un empujón Lo ha matado Lo ha matado Lo más probable es que lo haya matado Nada, nada Pues lo atamos y lo arrastro Ya está O sea, lo atamos y lo ato Ya está Vamos, coño, que me tengo que ir No, 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 no Ya, ya sé que no El hijo puta juega sucio Pero ¿Cómo se va a morir? Le pega un tiro al caballo No a él De verdad que desgraciado que soy a veces Soy un amigo Hey, that's Nathan Kirk Oh, got him Oh, shut up Come on, jump on We gotta get after him Remember, we want him alive though I know He went right Stay home, I'll catch up with you Where are you going? Where are you going? Come peaceably Leave me alone This is gonna hurt you Carry on We just want to talk That's a lie Bata paca Bata paca Bata paca Bata paca Rata paca I'm an innocent man Es un malo, mi esposa. Mi esposa es una mujer desesperada. ¿Estás casada, señor? No es nada de tu negocio lo que yo soy. Ella me hizo hacer. Ella me rompió. Lo hice mal, pero no soy mal. Hay una diferencia. ¿Dónde nos vamos a dar el dinero? No he estado pagando. Puedo seguirme. Necesito hablar con el banco en Blackwater. Puedo seguirme por la propiedad. Puede hacerlos felices de ver que tengo un boss. Tengo un par de otras leyes que puedo usar tu ayuda si te interesa. Estoy usualmente en el salón en Blackwater. Necesito dinero bastante malo, así que... Vengo a encontrarte. ¡Ale! Empezó a cargarme el hijo de puta ese de alguna manera. Todo esto es lo de... Que sí, que sí. Mirad, nos está todo abandonado. Vale, pues. Pues aquí ya hemos acabado. Vamos a... Vamos a dejarlo aquí. Vamos a cortar por aquí. Hoy no hacemos raid. Tengo prisa, así que... Nos vamos. Además, también como hoy hay poquita gente. Hay una persona, literalmente. Vamos a cortar por aquí. Así que, como digo siempre... ¡Chao!